Bolívar a lo largo de este tiempo ha tenido una campaña, diríamos, de picos altos y picos bajos. Se ha registrado hace pocos días un empate frente a Oriente Petrolero que ha terminado 1-1. Pero una semana atrás derrotó nada menos que a Stronger, su tradicional rival ahí como Flamengo, Fluminense, podemos ponerlo de esa manera. Paranaense, Curitiba. Lo ha derrotado por tres tantos contra cero en una victoria realmente inobjetable para el equipo celeste que hoy va a presentar sin lugar a dudas algunas novedades en cuanto a su formación. Vamos a tener a Lampe, el arquero que ustedes también lo van a ver en el Cotejo frente a Brasil el próximo 8 de septiembre. Por el sector derecho va a estar Diego Bejarano, una extrema defensa encomendada a Sagredo. Después entendemos que va a estar Bentaberry y el jugador Ferreira. Por el sector izquierdo, Uceda. Un medio sector donde va a estar seguramente Justiniano, un hombre de mucha marca con Fernando Saucedo. Y la tarea, sin lugar a dudas, va a estar encomendada también a Lucas Chávez, un jugador interesante. Y en el ataque, dos hombres. Bruno Sabio, un brasileño que ha retornado nuevamente del fútbol árabe, ha vuelto a Bolivia y se ha incorporado en calidad de refuerzo en este torneo. Y el chileno Ronnie Fernández. Esa es la formación de un equipo que para un arquero, una línea de tres, dos volantes laterales, tres hombres al medio y dos atacantes. Ese es el equipo que va a presentar Bolívar en el Cotejo, que en el marco de la Libertadores está jugando frente al Paranaense. Ya lo sabemos, siempre los equipos brasileños son casi considerados finalistas de este torneo. Y no en excepción este Paranaense, que ha hecho también una inversión importante con Vidal, con el volante argentino, que también ha llegado. Tiene a Kaká, tiene a otros jugadores importantes que le van a dar, sin lugar a dudas, un ribete importante. Queremos verlo a Vitor Roque, por ejemplo, que se va a ir rumbo al Barcelona de España. Seguramente estas serán sus últimas presentaciones en Sudamérica. Creo que va a ser un partido muy equilibrado. Los bolivianos apostamos que como dueños de casa nos haremos respetar. Pero también va a depender el marcador. Si el marcador suena amplio, tendremos más chances en Brasil de mantener el marcador. Pero si el marcador es muy corto, es probable que quedemos eliminados de esta Copa Libertadores de América.